¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que pasa es que la serie no te explica qué es lo que ha pasado detrás Te lo explica pero a medias la verdad No es que sea algo muy profundo Esto causa que los primeros capítulos de la temporada sean como que muy confusos Y de hecho te preguntes por qué pasa esto y por qué pasa lo otro Trataré de dar mucho spoiler ya que sé que hay gente que probablemente vaya a ver la serie luego de ver este video Así que no voy a hablar mucho sobre detalles de la trama pero voy a decirles eso Pero estas preguntas que la mayoría de gente se hará cuando comiencen a ver la serie Y la verdad es que son respondidas después en las siguientes temporadas o los siguientes capítulos Tengo que decirles que la trama de la serie es muy compleja La verdad es que yo hasta este punto hay cosas que no entiendo Yo sé que he visto todos los capítulos de las temporadas No he leído los libros evidentemente porque leer los libros es un trabajo enorme Ya lo haré para la temporada número 7 pero pienso leerlo sí pero ahora no lo he hecho Así que hay cosas que la verdad es que no me quedan muy en claro Incluso hasta ahora hasta el inicio de la temporada número 6 Hasta donde he visto el capítulo número 5 No tengo en claro algunas cosas Y la verdad es que eso podría llegar a ser un problema Pero a ver que si hay algunas cosas que no llegan a entender Si es que no comprenden algunas cuestiones de la serie Pues busquen videos en internet Hay mucha gente que lee los libros que suben videos para explicar Y la verdad es que está muy interesante Buscar videos para entender más sobre esta serie Como estaba diciendo la trama es muy compleja Eso es verdad Entender toda la trama es un rollo tremendo la verdad Incluso como ya dije yo hasta ahora no llego a entenderla completamente Sé lo que está pasando Me doy cuenta más o menos que pasa Pero de ahí entender lo que puede pasar a futuro Hay algunas cosas que son muy confusas Es lo que quiero decir Pero la serie maneja esto muy bien Con una estrategia que inventaron ellos me parece Y es la de poner escenas eróticas En todo ese transcurso de la trama Ya que evidentemente HBO sabe que estas escenas Llaman la atención del espectador Y eso puede ser considerado bueno o malo Depende de tu punto de vista Puedes pensar que usar ese tipo de recursos Es como que muy rastreado Puedes pensar que está bien Yo personalmente como tengo una opinión muy liberal Yo digo que a ver Que está bien que lo usen Es su forma de Es su forma de mantener nuestra atención Así que bueno En fin De todas formas no esperen ver una serie que sea pornográfica Porque Juego de Tronos no la es Simplemente usa ese recurso Para que nos cuenten más de la historia Y la verdad es que si eres medianamente maduro Estas cosas no te van a perturbar Porque ya has visto cosas peores Así que bueno Eso es lo que quería decir Que la trama es muy compleja Eso es la verdad Tiene muchas tramas que avanzan simultáneamente Y que nunca se llegan a cruzar Y se cruzan Se cruzan en momentos muy específicos Para hacer un ejemplo En todas las temporadas Se nos muestra la historia de Daenerys Que era de la familia Targaryen Que es la familia que lideraba antes Westeros Westeros es el país O el continente No sé Que es donde se centra Casi toda la historia De Juego de Tronos Entonces para la gente que no entienda Los Targaryen Era por decir La familia real De este país Eran los que lideraban Pero hubo una rebelión Y es por esto Que todos los Targaryen Fueron asesinados Excepto Daenerys y su hermano Estos logran escapar Hacia otro país O continente No sé cómo Cómo podría decirlo Pero escapan No están en Westeros Sino que es en otro lado Como fugitivos Y Daenerys lo que quiere hacer Es recuperar Lo que alguna vez fue de su familia A ver Esta trama Todo este rollo de Daenerys Queriendo recuperar Westeros Puede sentirse fuera de lugar Al inicio Ya que es como que Lo presentan muy raro Pero si es que Sigues viendo la serie Pueden cruzarse Las historias de Daenerys Con la por ejemplo La historia de la revolución De Robstar Por ejemplo Puede pasar eso Espero que me entiendan Pero como ya digo Hay muchas tramas Que avanzan simultáneamente En la historia Esto que ocasiona La parte más interesante Y la más criticada Y por la que la mayoría De la gente ve Juego de Tronos Es que pueden cortar Cualquier trama Y pueden avanzar Con las otras Es lo mejor Que tiene esa serie En mi opinión Ya que al tener Tantas tramas Al tener tantos personajes Que puede ser hasta confuso Y todo Pueden cortar una trama Pueden matar Un montón de personajes Principales Y seguir con la otra Es lo que mayormente Pasa en Juego de Tronos Y es por esto que a la gente Le gusta tanto Seguro muchos de ustedes Que no han visto la serie Habrán escuchado O leído comentarios Que dicen que esta serie Mata personajes principales Y que nadie está realmente seguro Esto yo no lo considero Del todo cierto Para ser sincero Siento que hay personajes Que están seguros Por ejemplo Jon Snow Tenedis tan seguros En mi opinión Aria también Evidentemente No he leído los libros Así que no puedo comentar Mucho sobre esto Pero yo siento Que hay personajes seguros Y esos son los personajes Que van a ser a futuro En la serie Digamos que esos personajes Lo que si creo Que van a sobrevivir Por toda la serie Son los personajes principales De todo lo que viene a ser Todas las temporadas Espero que me entiendan Lo que pasa es que Hay personajes que son Personajes principales En su temporada O en su arco argumental Se podría decir Esos personajes Son los que si pueden matar Pero lo que es La historia en general De toda la serie Ellos no pueden morir Por ejemplo No tendría sentido Que ahora maten a Dainese En el siguiente capítulo Ya que toda su historia Todo lo que nos han venido mostrando No tendría sentido Saben Como que se perdería todo Lo que dije con Fear The Walking Dead y Daniel Ok Ahora voy a hablar Sobre lo que sería La gente que critica Y que dice que esta serie Es mejor que The Walking Dead Ya digo yo siempre Que para gustos Es que pueden usar De lo que se le dé la gana No creo que haya una serie Que sea la mejor Evidentemente yo no creo En esas cosas Para mi la serie mejor Es Segunda Opinión Saben Es lo que yo pienso Así que No sé si es que Comparar Juego de Tronos Con The Walking Dead Sea lo correcto Porque The Walking Dead Evidentemente no puede matar A personajes principales Porque tiene solo una trama Que es la trama de Rick Que va hacia adelante Y ya está Como ya dije En Juego de Tronos Tienen muchas tramas Tienen por ahí La de Lannister La de los Stark La de los Targaryen Saben Tienen muchas tramas Si pueden cortar una Las otras avanzan tranquilamente Pueden crear otras tramas Luego de la trama que cortaron Saben Eso es lo que quiero decir Mucha gente critica The Walking Dead Diciendo que no mata Personajes principales Pero cuando te pones a pensar En esto De que si matan al personaje principal No tendrían forma De continuar con la serie Es como te das cuenta De que tienen razón En no matar a los personajes principales Lo que estoy diciendo Es que la comunidad En general De esta serie Es demasiado hermética Es como que muy cerrada Saben Si no has leído los libros No tienes ni idea De lo que hablas Y fueras Lo siento que es así Es como que muy agresivo Son no sé Evidentemente No quiero generalizar Y no quiero decir Que todos los que vean Las series Sean unos agresivos Metidos en los libros Y que si no has leído El libro Eres un ignorante Simplemente quiero decir Que esa gente Que dice esto Que si no has leído los libros No sabes nada Deja muy mal parada la serie Y bueno Hablando de otros apartados De la serie Como podría ser El apartado gráfico Los efectos Y la música Tengo que decir Que los efectos Todo este tema De la calidad De los efectos especiales Están muy bien Hechos todos De hecho hay dragones Maitos dragones Creados con computador Y se ven muy bien La verdad En algunos momentos Como que se ve Que el CGI Flaquea un poco Como que se ven muy falsos Pero mayormente Se ven lo más real posible Saben evidentemente No se ven como dragones En plan que están ahí Porque no existen Pero es muy aceptable Este CGI Honestamente Me atrevería a decir Que es mejor Que en The Walking Dead La verdad En The Walking Dead Alguna vez El CGI se ve fatal Les voy a poner aquí Una imagen Cuando vi que en The Walking Dead Se notaba claramente Que estaba en una pantalla verde Saben Esta imagen es en plan El peor CGI Que he visto en The Walking Dead Pero el juego de tonos La verdad es que no flaquea mucho Ya lo digo El CGI está bien hecho Los gráficos Los paisajes Todo está bien Ahora el apartado auditivo Lo que es la música Los soundtracks Todo ese tema La meditación También digo que está muy bien hecha La música yo diría Que es mejor Que en The Walking Dead Honestamente Yo como músico Puedo comentar sobre esto Más o menos Pero la intro Es de las más épicas Y cuando la escuchas Es como en plan Notas toda la fuerza Que tiene la serie Todo el tono medieval Todo lo que es el misticismo Y todo lo que lleva la serie Consigo ¿No? Así que en general Tengo que decir Que los apartados Son muy buenos Evidentemente Esto es independiente De la trama Es como la cereza Sobre el pastel de la serie Saben Lo principal es la trama Las historias Los personajes Y luego Lo que lo hace todo bonito Son las dos especiales Y también la música Es básicamente Lo que está pasando Ahora voy a dar Mi opinión general Sobre la serie Si es que tienen que verla Si la recomiendo O si no la recomiendo A ver Esta serie conmigo Les digo Es muy compleja Su trama Es que es difícil de entender Directamente es difícil Si quieren una trama compleja Una historia buena Si les gusta el rollo medieval El misticismo La magia Por así decirlo Evidentemente No vamos a ver a gente Lanzando hechizos con las manos Pero un tanto de magia Así que vemos Si les gusta estas cosas Una trama compleja Con buenos personajes Perdenajes carismáticos Que tengan niñas como uno Y luego lo maten Esta serie es para ti Definitivamente Si por otro lado Les gustan las tramas simples Que no tengas que andar Buscando videos Para entender las cosas Y les gusta solamente Sentarse Ver la serie Reírse Y punto final Pues la verdad Pues la verdad es que Juego de trama no es tanto Ese tipo de serie Como ya digo La trama es compleja Es difícil de entender En mayor parte En mi opinión Ha sido así A ver Que para la gente Para ustedes Tal vez sea súper fácil Y lo entiendan a la primera Pero hay que estar muy al tanto De algunas conversaciones Y algunas cosas Que no explican Y que lo dejan En los libros Y la verdad es que Ver videos explicando eso Para mi es muy vital Para entender todo lo que es la serie Para apreciarla en su totalidad Y de hecho Como siempre digo Viendo videos No es que te vas a enterar de todo Lo mejor es leer el material Con tus propios ojos A que otros se lo cuenten Esto siempre lo digo Lo digo en The Walking Dead Lo digo en Marvel Lo digo en Warcraft En todo lo digo Básicamente Sé que leer los libros Es muy complicado Son como 500 páginas por libro Creo que me dijeron Y son 5 libros Que yo sepa No estoy muy enterado Pero ya iré buscando sobre eso Y sé que leer es muy pesado Incluso para mi lo es Yo no sé mucho de leer Siempre lo he dicho Los libros La verdad es que siento que No sé Hay mejores formas de difundir la información Pero estos libros Me los voy a leer tarde o temprano Me va a tardar mucho Probablemente mucho Leerlo De aquí hasta el otro año Pero lo voy a leer Saben Es lo mejor que puedes hacer No te puedes fiar De que otro te cuente Tienes que leerlo Verlo con tus propios ojos Y sacar las propias conclusiones Eso es para los más fans de la serie Para los que quieren saber Todo a profundidad Pero para la gente Que quiere saber todo por arriba Pues vean la serie Y punto final Saben Yo tengo que leerme los libros Porque si voy a comentar Esta serie No la voy a comentar mal No la voy a comentar por encima Sino que la tengo que comentar A profundidad Como hago con The Walking Dead Así que voy a leerme los libros Como ya les digo Y bueno Nada más a comentar La verdad es una serie muy buena Me ha gustado mucho Me he entretenido muchísimo viéndola Está en buena calidad además El latino me parece que sale El mismo día que en inglés Lo cual es su punto a favor Llega gente a la que no le gusta Verlo con subtítulos Normalmente son la gente mayor de edad Que no saben inglés Así que leerlo con subtítulos Es muy lioso Para esa gente Lo saca muy rápido en latino Pero evidentemente Como en todos lados Al traducir del inglés Al español Latino Y hacerlo con ese audio Se pierden muchas cosas La verdad Así que yo recomendaría Verlo subtitulado Sé que cuesta Sé que el acento Que tiene en juego Es muy raro Diferente del The Walking Dead Al menos yo no me acostumbro A verlo tanto subtitulado Pero es mejor verlo así Honestamente Ahora Si voy a subir videos Sobre esta serie O no La verdad es que sí Me interesa mucho Subir videos de esta serie Voy a subir Como siempre hago Review y análisis Algún video por ahí Caerá en la semana Pero voy a hacer eso Principalmente The Walking Dead Evidentemente voy a seguir Hablando de esto Mi canal va a ser The Walking Dead En general O sea Va a ser todo el contenido De Walking Dead Y luego va a ser secundario El contenido De Juego de Tronos Así que no se asusten Este canal Lo va a cambiar de temática Va a seguir con la temática De Walking Dead Pero para la gente Que le gusta ver Juego de Tronos Pues que lo vea Básicamente Que vean esos videos Si no les gusta la serie Si no quieren verla Ni en pintura Pues no vean los videos Y punto final Saben que los videos De Walking Dead Lo van a tener ahí Y bueno Espero que les haya gustado Este video Así por favor no dejaron me gusta Ya saben que eso Me adoro muchísimo No olviden comentarme Que piensan de esta serie Para la gente que lo ha visto Hoy día sale el capítulo Número 6 De la temporada 6 Así que lo voy a comentar Cuando salga Probablemente suba el video Hoy día en la noche Luego de que sale el capítulo Como hacía con The Walking Dead Para este video No tengo saludos Ya que es el video piloto De Juego de Tronos Y voy a saludar a la gente Que me pida saludos En los videos de Juego de Tronos Así que en el video de review De hoy día Voy a saludar a los que me pidan saludos En este video Espero que me entiendan Y bueno Como siempre les digo No olviden suscribirse a este canal Para ver muchos más videos De Juego de Tronos Y The Walking Dead en español Como siempre Que tengan un buen día